No sabía. ¿No tenías idea? No. No me sorprende. ¿Tú sí crees que Dios existe? Claro que sé que Dios existe. ¿Tú sí crees que Dios intervino en que tú? En absolutamente todo lo que yo haga en mi vida. Mi República Dominicana. En todo lo que yo haga en mi vida. Cambiemos el tema ya, jugamos a volver a lo mismo y se va a aburrir la gente, ¿sí o no? Simplemente una dosis de humildad. Es decir, sería mejor Miss Mundo, Miss Tercer Planeta. Ay no, a mí no me venga a quitar mi título, que ese fue el que me gana. A mí no me venga a bajar nada. Y además de todo, entonces me tira pa'l suelo aquí en medio de ustedes. No. Mira, no me ofenda. No te tiro pa'l suelo, pero realmente no creo que en la Biblia haya un concurso de belleza. ¿Por qué? ¿Tú eres Teo? No, 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 no. Bueno, me cortaste hasta los ojos y todo, ¿y qué? No, no. Mira, esto es televisión. Aquí los segundos cuentan. Cuéntame, ¿qué más tú quieres? Sí o no, los camarógrafos te están riendo. Eso quiere decir que sí. Vaya, vaya, qué modales. Se ha tomado tres retos. Qué modales. Qué modales. Qué modales. Un poco más de suavidad. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!